De tercio pelo negro, huambrita, tengo cortinas De tercio pelo negro, huambrita, tengo cortinas Para enlutar mi pecho, huambrita, si tú me olvidas Para enlutar mi pecho, huambrita, si tú me olvidas Si tú me olvidas, blanca Azucena Si tú me olvidas, blanca Azucena Si la Azucena es blanca, huambrita, tú eres morena Si la Azucena es blanca, huambrita, tú eres morena A la samaritana, huambrita, te pareciste A la samaritana, huambrita, te pareciste Te pedí un vaso de agua, huambrita, no me lo diste Te pedí un vaso de agua, huambrita, no me lo diste Me lo negaste, prenda querida Me lo negaste, prenda querida Si me niegas el agua, huambrita, pierdo la vida Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo Esta mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo Esta mi tierra linda, el Ecuador viene de todo Esta mi tierra linda, el Ecuador viene de todo Esta mi tierra linda, el Ecuador viene de todo Ríos, montes y valles, y señor, y minas de oro Ríos, montes y valles, y señor, y minas de oro Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen lirios y rosas Y sus hombres son bravos, y señor, y minas de oro Y sus hombres son bravos, y señor, y minas de oro